Hola que tal, espero que estés muy bien Ya sabes mi nombre es Roberto Ortega Y hoy quiero hacer un video tutorial sobre Skype Que es una herramienta muy potente para poder hacer videollamadas O conferencias en grupo, o compartir tu pantalla Si es que estás tal vez haciendo un trabajo de escuela O quieres dar algún tipo de coaching o información Y pues bueno, es una herramienta muy potente Que te va a servir muchísimo para todas las cosas que tiene Ahorita vamos a ir viendo cuáles son las herramientas que tiene Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a www.ip.com Y vamos a entrar en esta página La página de forma automática detecta el lenguaje Así es que bueno, le vamos a dar click aquí En donde dice comenzar a ahorrar ahora Y descargar Skype Nos va a enviar esta página La página detecta automáticamente el sistema operativo que tenemos Si no llegara a detectar tu sistema operativo De este lado tú puedes escoger tu sistema operativo Para que no tengas ningún problema al activar el programa Y le vamos a dar click aquí en descargar Y bueno, vamos a bajar este archivo Lo voy a guardar en mi escritorio Y se va a bajar un programa para descargar el archivo Que es este de aquí Voy a poner mostrar en carpeta Y lo abrimos Este programa es como para descargarlo Es un intermediario Aquí voy a poner el idioma en el que lo quiero descargar Y le pongo acepto de instalar Se va a descargar y ahorita continuamos Bueno, aquí ya se está terminando de instalar Y en cuanto se termine de instalar se va a abrir esta nueva ventana Que es con la que vamos a poder iniciar sesión Bueno, se va a cargar esta ventana Yo aquí ya tengo registrado mi nombre de usuario Que es Roberto Ortega Online Si tú lo acabas de descargar no tienes un nombre de usuario Nada más tienes que darle click aquí en donde dice No tienes nombre de usuario Y te va a pedir datos muy básicos Tu nombre completo para que te puedan encontrar tus amigos Un nombre de usuario Un nombre de usuario Que puede ser el que tú quieras Pero también este nombre de usuario Te va a ayudar a que te encuentren tus amigos Una contraseña de 6 a 20 caracteres Un email También con la cuenta de email te pueden encontrar tus amigos Y aquí nada más tenemos que repetirla Y bueno, aquí pueden seleccionar si quieren tener La información sobre Skype y promociones Para llamadas internacionales Y todas estas cuestiones Bueno, aquí ya le ponen Y nada más le dan click aquí en donde dice crear una cuenta Una vez que la hayan creado Ustedes pueden poner aquí ya su contraseña Para acceder al sistema Y estas dos casillas Es para iniciar la sesión automáticamente E iniciar Skype cuando se arranque el equipo Si no quieren que se inicie de forma automática Solo hay que quitar estas dos casillas Y estamos listos Ok, bueno ¿Cómo funciona Skype? Es muy sencillo Es exactamente igual que Pues el Messenger por así decirlo Pero No tenemos que abrir tantas ventanas Aquí yo puedo En esta ventana de aquí Yo puedo seleccionar tener todas mis conversaciones de chat En una sola ventana O si le doy a click aquí Puedo tener diferentes ventanas Con Con la gente con la que estoy hablando Ahorita Estoy recibiendo una llamada De un contacto De un amigo Le voy a dar a contestar Y se va a abrir esta nueva ventana Para no tener todas las ventanas así abiertas Solo tengo que darle click aquí O aquí O acá Para tenerlo todo Dentro de una sola ventana De tal forma que No tengo que tener muchas ventanas abiertas Ahora De este lado Tengo toda la lista de mis contactos Y de este lado Tengo las llamadas recientes Que Que Estoy realizando Que acabo de realizar En este momento Estoy hablando con Héctor Ortega Hola Héctor ¿Me escuchas? Hola Héctor Ahí está Héctor Me está saludando Ahorita estamos en llamada Con este Voy a colgar la llamada Pero Ah no la voy a regresar Aquí le voy a ir Aquí Para yo marcarle a una persona Solo tengo que darle click aquí en llamar O darle click aquí en videollamada Aquí Puedo agregar a mis amigos A una conversación Pueden estar varias personas En una misma conversación Y Bueno Ahorita le voy a llamar a Héctor Ortega Y bueno Este Aquí es para controlar el micrófono Las bocinas Agregar personas a la conversación Hacer una videollamada Compartir la pantalla Marcar algún número O enviar un mensaje de texto Una vez que lo descarguen Ya saben Me pueden agregar Mi nombre de usuario es Roberto Ortega Online O también me pueden encontrar Por mi correo Que es exactamente igual Que es Roberto Ortega Online Arroba Gmail Punto com Así es que bueno Espero que descarguen esta herramienta Créanme Es muy potente Una vez que la descarguen Contáctenme Y bueno Ya les enseño un poquito más De cómo funciona Nos vemos Gracias 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 Gracias.